Hola a todos, ¿cómo va la vida? Hoy en este video les voy a hablar de todos los serums de la Roche-Posay, para qué son y cómo los utilizamos. Bienvenidos chicos y chicas, hoy vamos a hablar de todos los serums de la Roche-Posay, yo me llamo Yasmani, gracias por estar acompañándome. Ya todo mundo conocemos la marca la Roche-Posay, que yo creo que cada vez más como que la Roche-Posay nos conquista y todo mundo ya la estamos conociendo como debimos haberla conocido hace algunos años, donde siempre ha sido una marca muy buena, tiene muy buenos precios y la verdad que sus ingredientes no tienen nada que envidiarle a otras marcas muy costosas. Y voy a hablarles de todos los serums que ellos tienen, tienen alrededor de cuántos eran, 2, 3, 4, son como 6 serums más o menos, yo tengo 3 en este momento y los otros no los tengo porque no los necesito o porque ya se me terminaron posiblemente, la Roche-Posay, mándame unos suministros por favor. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez por todas a ver qué onda con esos serums, no? Primero, el ácido hialurónico, de mis favoritos de la vida de esta marca es su ácido hialurónico, pero por Dios, es una chulada, miren, 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 miren. Entonces, una chulada de ácido hialurónico, gordito, super hidratante, que te deja la piel divina. Pero, ¿para qué nos sirve el ácido hialurónico? Ya sabemos que el ácido hialurónico hidrata la piel, retiene humedad. Así que, si tú tienes una piel seca, grasosa, con todo mundo, todos los tipos de pieles se van a beneficiar de un ácido hialurónico. Lo podemos utilizar en la mañana y en la noche después de tu limpieza y antes de cualquiera de tus otros productos de skin care. ¿Para qué nos va a ayudar? Para mejorar la hidratación, como ya les dije, pero al mismo tiempo para que esas arrugas y líneas finas se vean más plump, se vean mucho más llenitas. ¿Cuánto me pongo, Yasmani? ¿Cuánto necesito del producto? Yo siempre lo que hago es meter el gotero y lo que alcance a agarrar, que por lo bien es siendo que más o menos un cuarto de gotero es la cantidad que yo me pongo en toda mi cara y en el cuello. Recuerda, el ácido hialurónico siempre en la piel húmeda, para todo tipo de piel, mañana y noche. Luego, tenemos el siguiente producto que es el retinol, que yo no lo tengo ahora conmigo el retinol. Ese retinol es muy suave, o sea, para mí ya es un retinol muy suave. Yo soy acostumbrado a utilizar retinol, es un poco más fuerte. Cuando me pongo este, pues sí se siente rico, se siente hidratante, pero como que yo ya no, ya mi piel como que ya no da para este retinol. Ya necesito algo mucho más fuerte. Este yo lo veo como para quienes están comenzando a utilizar retinol, que quieren algo que no les irrite, que algo muy seguro de utilizar. Este va a ser tu retinol que podrías comenzar con él. O si tienes una piel muy sensible y quieres usar un retinol un poco más seguro, este va a ser el correcto. O si ya usaste un retinol muy fuerte y quieres regresar a utilizar algo mucho más suave, por X razón, este sería tu retinol. Hay que utilizarlo de noche, es ideal para todo tipo de piel. Ya sabemos que el retinol es uno de los mejores ingredientes, pues para mejorar el envejecimiento de la piel, las arrugas, las líneas finas de la piel. Y también nos puede ayudar a ir aclarando las manchitas que tengamos en la piel cuando lo usamos en conjunto con otros serums que ya llegaremos ahí. Así que hay que utilizarlo de noche, tres o cuatro gotitas en toda tu piel. Yo diría que no lo uses todas las noches, yo diría que este serum empieces a utilizarlo dos noches a la semana y si te sientes ya muy cómoda y lo toleras muy bien, llévalo hasta tres o cuatro noches a la semana, va a ser más que suficiente. Yo me pondría mi retinol después del ácido hialurónico, ahí iría mi retinol. Así que ya saben para quién puede ser la opción del retinol. Luego tenemos la vitamina C, que acá la tengo la vitamina C. Esta yo la alterno mucho y más últimamente que yo he estado batallando mucho con mi vitamina C que he usado, que es una del 20%, ácido ascórbico puro, un poco fuerte. Ya mi piel como que a veces se pone renegona y no lo acepta bien últimamente. Así que esta es mi salvación, como que la cambalacheo, ¿no? Un día a la otra me irrita y luego el siguiente día me pongo este. El ácido hialurónico ya sabemos que es un antioxidante que nos protege la piel, al mismo tiempo nos da luminosidad y nos ayuda a mejorar las manchitas que podamos tener en nuestra piel, a la producción de colágeno y a la salud en general de nuestra piel. Todo mundo necesitamos una vitamina C en nuestra rutina de skin care. Esto puede ser para todo tipo de piel, todo tipo de piel, hasta las pieles más sensibles se pueden poner esta vitamina C. Es muy amable con la piel, es muy suavecita. Chéquense eso, ahí lo pueden ver. Así rico y pues no tiene un olor, bueno, tiene un poquito olor como a vitamina C, como a naranjita, pero no, no es un olor muy fuerte y deja la piel súper suavecita y divina. La vitamina C hay que utilizarla todas las mañanas. ¿Cuánto me pongo de vitamina C? Podrían ser tres a cuatro gotas, que realmente un cuarto de gotero, un cuarto de goterito sería más que suficiente para toda la cara, incluyendo el cuello. ¿En qué orden me la pongo Yasmany en las mañanas? A mí me gusta ponérmela después de mi ácido hialurónico. Yo siempre, el primer paso es el ácido hialurónico, porque me pongo en la piel húmeda, le dejo 30 a 40 segundos y luego reposar y luego sigo con mi vitamina C en las mañanas. Así que puede ser para todo tipo de piel. Si no toleras vitamina C o si estás como que explorando las bondades de la vitamina C, este podría ser una buena opción. Luego tenemos uno de los más nuevos que ellos tienen, que es el de la niacinamida al 10%. Ya sabemos que la niacinamida nos va a ayudar a emparejar el tono de la piel, que si tenemos algunas manchitas, la niacinamida es lo correcto. Si tienes acné, si tienes una piel grasosita, también te va a ir fabulosa. Y la puedes utilizar mañana y noche. La podrías combinar con tu vitamina C, la podrías combinar con tu retinol. No juntos, sino separado. Por ejemplo, en la mañana podrías ponerte tu ácido hialurónico, podrías ponerte tu vitamina C y luego podrías ponerte tu niacinamida. Aunque yo te voy a ser honesto, con este tipo de serums que son un poco gelecitos, pueden llegar a ser un poco pesaditos si te pones más de tres. Yo diría que yo lo limitaría a dos, a dos de estos ácidos hialurónicos. Dos en la mañana, dos en la noche. Ya sea que en la mañana te pongas tu ácido hialurónico y tu niacinamida, o tu ácido hialurónico y la vitamina C. Y otros días te puedes poner tu ácido hialurónico y uno de los dos, cualquier otra combinación. Pues para no... Tienes que probarlo. A mí no me gusta ponerme más de tres, porque yo ya siento que mi piel como que se pone un poco pesadona y eso que tengo una piel muy seca. Puedes alternarlos, tal vez tres días a la semana te pones tu vitamina C y otros dos días, tres días te pones tu niacinamida en las mañanas. O podrías saltarte tu ácido hialurónico si tú quieres y ponerte vitamina C y luego niacinamida en las mañanas. Tú tienes que probar y tienes que decidir si tu piel tolera tres serums, si los aguantas o solo dos. Eso ya va a ser tu decisión. Bueno, y este es la niacinamida. Lo mismo en la noche. Te podrías poner tu retinol y niacinamida o tu niacinamida y tu ácido hialurónico. Decide cómo va a funcionar todo esto. Bueno, también es para todo tipo de piel. Luego tenemos el último que es el Glicolic B5, el ácido glicólico. Este yo lo tengo porque... Bueno, porque muchas veces yo pruebo diferentes productos para las manchas y este del ácido glicólico nos ayuda a combatir las manchitas y a unificar el tono de la piel. Yo creo que este es mi tercero que yo utilizo en el último año y medio más o menos. Y déjame te digo que también es muy interesante cómo funciona este. Lo podrías confundir una vez afuera con la vitamina C por el color, pero no tiene nada que ver. Este tiene un olor más a médico y la vitamina C tiene un olor mucho más agradable en mi punto de vista. Este ácido glicólico nos va a ayudar a, como ya te dije, a emparejar el tono de la piel y ayudarnos con las manchitas. Así que tenemos, y también es para todo tipo de piel, tenemos diferentes serums que podemos combinar entre sí que nos pueden dar muy buenos resultados. Por ejemplo, yo... A mí me gusta utilizar el ácido glicólico de noche. Algunas personas se lo ponen de día. Yo lo dejo de noche, ¿no? Algunas noches yo uso mi retinol cuatro noches a la semana. Una noche a la semana me pongo mi ácido glicólico. O si usas tu retinol dos noches a la semana, ponte dos noches el ácido glicólico. Alternalo para que puedas tener buenos resultados. No mezclaría yo el ácido glicólico con el retinol, porque para qué nos vamos a arriesgar a conseguir irritaciones innecesarias, ¿no? Vitamina C de día, glicólico de noche... Ya tú vas a ir viendo cuáles serums se van a ir ajustando a tu rutina. Acuérdate que el ácido hialurónico es el único ácido que puedes mezclar con cualquier otra cosa y no pasa nada. Así que ahí está. Esta es una guía muy fácil, muy sencilla de lo que son los serums de la marca La Roche-Posay. Pues por si se le ofrecen, porque luego me preguntan... Oye, ¿qué onda con los serums de La Roche-Posay? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿Cómo me los pongo? Aquí tienen el video. Compártanlo con alguien que necesite esta información. Seguramente se los va a agradecer. Recuerden que hay videos nuevos toda la semana para que se suscriban y no se pierdan ninguno de ellos. Así que nos vemos a la próxima. ¡Bien!